Me hablaban de UTA a Buenos Aires, me dijeron que ya estábamos, que arreglábamos las cositas que habíamos acordado, que ya estábamos en condiciones de poder funcionar, porque no nos olvidemos, tenemos un fin de semana muy largo, y realmente quedaba toda la gente en la casa, era una tremenda molestia, y bueno, ahí pusimos los motores en marcha y toda la gente se puso las pilas y salimos a trabajar. O sea, creo que primó la cordura, primó la conciencia, y primó también todo el esfuerzo de todas las autoridades que agradezco, de los usuarios que le originamos problemas, del personal que le puso el pecho a todo esto, cuando realmente todos querían trabajar, todos, todos. Defendieron la fuente de trabajo como ninguno. Estoy orgulloso de eso porque sinceramente es un orgullo tener empleados de San Nozoya que iban a defender tanto, porque normalmente cuando hay este tipo de conflictos, la gente es como que se corre un poco, algunos se corren, otros no. Acá estábamos todos abroquelados, cada uno defendiendo en su lugar, y pudimos resistir la embestida que era muy dura. Bueno, y cuéntenos un poco a qué se comprometió usted para que le den el ok justamente de UTA Capital, el segundo nos decía que fue Domínguez quien se comunicó con usted. ¿A qué se comprometió? ¿A actualizar algunas deudas? Bueno, nosotros venimos pagando con un plan de pagos que, digamos, se alarga, que se comienza a pagar el día 28, o sea, anterior al día cuarto, día hábil. Y hay un sistema de pagos que la gente está conforme, me pidieron que hay que dar cheques, bueno, está bien, vamos a distribuir cheques, se cubre la mensualidad, y bueno, después se van a poner las cosas que realmente se nos pidió en orden, y nada más, y seguimos con el plan de inversión y el plan que tenemos de mejoras, pero no nos dejan, porque todos los días hay una novedad, es como que estamos sin nada para salir todos los días en la etapa del diario, no sabemos qué pasa, pero no tenemos tiempo para poder... Calculen ustedes que cuando yo me avisan del paro, estaba junto a la gerenta zonal del Banco Nación que había viajado de azul para tratar de buscar alternativas de crédito, y bueno, me entero de esta noticia como que me olvidó hasta lo que me dijo, pero bueno... ¿Y va a seguir por ese camino también en busca de crédito para renovar unidades y otras cosas? Acá se busca toda la solución de fondo, ahora vamos a fondo, no tenemos alternativa, tenemos que buscar la solución, porque si no, no podemos resistir este tipo de problemas, no es que nunca más, pero tenemos que buscar soluciones de fondo para que la empresa sea una empresa sustentable, que los usuarios puedan estar orgullosos de tener una empresa tantilense, porque ese es nuestro destino, nuestro futuro, y nosotros no queremos estar en boca de todo el mundo, porque fallamos y fallamos, porque realmente los números de las empresas de transporte de larga distancia, en el caso de esta empresa, que es una empresa del interior, los números no cierran, porque acá hay un 50% de prácticamente salario, 30% de combustible, entonces es imposible, entonces hay que buscar la manera con las fuerzas políticas para ver si nos dan una mano para obtener el subsidio de gasoil que tienen las empresas provinciales, que ese es un tema que hay que cumplimentar una serie de requisitos que es difícil, y otras alternativas más que vamos a... ¿Son requisitos impositivos? Son impositivos todos, son impositivos que hay que tener todo al pie de la letra, pero bueno, estamos tratando de hacer una gestión para ver si podemos ingresar en el andar nivel correcto y buscar de que la empresa sea sustentable. Hoy nos decían, no tengo pruebas, pero es muy viable que haya otra empresa detrás de todo esto, nosotros hablábamos de hace tiempo de la empresa Plusmar también, ¿es así? ¿Hay alguna posibilidad de que esté detrás de toda esta cuestión y este, entre comillas, lo digo, apriete de la UTA? Nosotros no podemos manifestar eso porque no tenemos pruebas de nada, lo que sucede es que después que pasó esto de esta empresa, es como que empezó todo un martirio de inspecciones y de problemas, nosotros no le echamos la culpa a nadie porque no tenemos las pruebas correspondientes, no sabemos, justo coincide que bueno, empezó toda una serie de movimientos en pinzas, control del Ministerio de Trabajo, seguridad y higiene, controles laborales, control de transporte, tremendo, o sea, nos piden el carnet cinco veces, me parece bárbaro, pero al mismo chofer, al mismo inspector, le va pidiendo todos los días, está bien que se justifique, está perfecto, pero son denuncias que realmente ingresan que no sé cuál es el tenor, porque no tengo las pruebas.